La verdad que un día fantástico, Poroto nos invitó a pasar el día de la primavera acá a Vidal. No sé si ustedes sabían que nosotros tenemos alas blancas allá en Pirán todos los viernes, pero este año dijo él que, bueno, que viniéramos a festejar la primavera acá, junto con los chicos de la escuela especial de acá de Vidal. Así que, bueno, hicimos todo el esfuerzo para venir, traer a los chicos y, bueno, que disfruten ellos de un día diferente. Bueno, ¿cómo viven los chicos esto de trabajar con caballos? Bárbaro, es una terapia muy buena, vuelven de una manera distinta a la escuela. La verdad que es bárbaro, lo que hace Poroto en equinoterapia con los chicos, la verdad que es espectacular. Estamos muy contentos, nosotros tenemos una experiencia mucho más vasta que la escuela 502, porque hace tres años que estamos viniendo. Con grupos pequeños de chicos, uno o dos veces por semana, y la verdad que estamos muy contentos con los resultados. Bueno, además esto sirve algo así como para integrar a los chicos de distintas escuelas, ¿no? Sí, no, como siempre, que es en definitiva el objetivo que siempre perseguimos, es que integrar a los chicos en todas las actividades que surjan diariamente. Hoy a la mañana, por ejemplo, en Pirán participamos de la caravana, de la caminata que realizó el Jardín de Infantes. Y bueno, siempre es importante que ellos estén presentes, que disfruten, que los demás también los empiecen a ver como que son chicos que también están en todos lados, que disfrutan, que se ríen, que se divierten, igual que todos. Por último, ¿se ven los resultados en los chicos? Sí, 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 y en las familias también, lo notamos mucho. En cuanto a equino, lo notamos muchísimo con los papás, las familias, que se integran mucho, que nos acompañan continuamente. Y después en las distintas actividades que llevamos a cabo en la escuela. Nosotros hoy, por ejemplo, invitamos a grupos de chicos de la escuela 1, en nuestra escuela especial 501, y trabajamos toda la mañana, jugamos con ellos, pintamos, hicimos un montón de actividades en las que todos estaban muy bien integrados y participando.